Es la primera importancia La presión Van a dirigir ahí a Fidelito Baten 54 kilogramos Fidel Noguera, amigos Ante Rafael Estuartado Ya sabes lo que tienes que hacer Le dice al profesor Carlos López Le dice ahí a Rafael Estuartado Carlos López, Carlos López Carlos López, Carlos López Chontales La Blanca, la Blanca La Blanca Joder que pase en este combate Managua ante Chontales Gran rivalidad, gran rivalidad Managua por sus Chontales aquí, amigos Villar Noguera ante Rafael Estuart Hurtado, semifinales del campeonato Junior Combate en 54 kilogramos, choque en guantes Y a pelear le dice al árbitro Así, así Ok, 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 ok Se estira por ahí Villar Noguera Al primer asalto De negro con amarillo Siempre lo... muy orgulloso y muy contento Fidel porque lo patrocina la casa de Don Ove Don Fidel Noguera Atacando a Rafael Estuartado Ya vieron ahí a Fidel Noguera Aquí está más bajo de tamaño Rafael Estuartado Atacando el cuerpo ahí Con golpes rectos ahí A Fidel Noguera Rafael Estuartado De Chontales, amigos Ya la cabeza Fidelito Fidel le conviene mal los golpes rectos Mantener a la distancia al Chontaleño Porque el Chontaleño es bravo El Chontaleño es buen boxeador Buen boxeador Buen boxeador También está... también otro muy buen boxeador Es Fidel Noguera, amigos Y es que aquí poco a poco Siempre se están viviendo la fuerza ahí De los grandes exponentes del boxead amateur nicaragüense Y estos dos han llegado aquí a esta gran semifinal Fidel Noguera y Rafael Estuart Estuart Hurtado, amigos Gira, lo gira, lo gira Lo dice por ahí este Don Fidel Noguera padre a su hijo se lo dice Pero aquí es su pupilo Guelpe recto le dice por ahí Don Sergio Quintana allá Fidel Noguera Recto, recto, recto Vamos, atácalo, atácalo le dicen ahí Quiero que le quité la tosa a Stuart Pero todos los chontaleños le dicen ahí Vamos, vamos Que vos podés le dicen ahí a Stuart Tienes puño, tienes fuerza ahí Tienes fuerza le dicen ahí A Rafael Estuart Hurtado Hay una rivalidad fuerte entre la barra, verdad Ante Managua como Chontales, oye Todos los chontaleños con Rafael Estuart Hurtado Y toda Managua con Fidel Noguera La banda con la izquierda Rafael Estuart Hurtado ahí a Fidel Noguera La banda con la izquierda ahora Fidel Noguera ahí a Rafael Estuart Hurtado Ay, vamos, vamos La derecha, muy bien, la boca de la estómago La derecha ahí a Rafael Estuart Hurtado Buena derecha muy bien la boca del estómago A Fidel Noguera de parte de Rafael Estuart Hurtado amigos Fidel Noguera Segundo asalto Fidel Noguera ante Rafael Stuber Hurtado Amigos, Managua ante Chontales Aquí en Nicaragua Se le mueve por ahí Rafael Stuber Hurtado Y el árbitro Le dice que tenga cuidado Le dicen ahí a Stuber, al Chontaleño Al Chontaleño Le dicen a Stuber Que también me está mandando Le dicen ahí a toda su gente Las Chontales Combate, que combate Toda la libertad, todo Santo Domingo Todo Jugalpa Todo el Ayote A Collapa apoyando a Stuber Hurtado A Rafael Stuber Hurtado Amigos Todo Managua Todo Managua Todo Managua Apoyando a Fidel Noguera Dando un golpeo al cuerpo Rafael Stuber Hurtado Ahí a Fidel Noguera Amigos Buena mano Muy buena mano Combinación de 1, 2, 3, 3 golpes De parte de Rafael Stuber Hurtado A Fidel Noguera Ha penalizado el segundo round Hoy cálmense Cálmense Ahora acabando la campana Ahora uno le tiró el calperote Y el otro se regresó también Último round Un punto Le está quitando También a Fidel Por lo que pasó Bueno Bueno No sé que vamos a traer la tarjeta En este momento Le quitaron punto Vamos muchachos Por lo que pasó El incidente Cuando terminó El segundo round Uno le conectó A los otros Y el otro le puso el golpe Vocándolo ahí Rafael Stuber Hurtado A Fidel Noguera Conectándole Hay que controlarse La muchacha Porque este es lo último Allá de izquierda Ahí Estaba dando Un machito de izquierda Ahí Fidel Noguera Ahí Que combate Que combate Que cierre Que cierre Que cierre Ando con fuerza Ahora Este muchacho Rafael Stuber Hurtado Ahí A Fidel Noguera Amigos Bueno Bocándolo con ancho de derecha Al cuerpo Ahí No es verdad Como cerrar un combate Como cerrar un combate Trabajar más a la distancia A veces Quiere cerrar la pelea Con un golpeo de fuerza Ahí Yat Yat Le dicen ahí A Fidel Yat El Yat El Yat Ahora sí Está ganando A Fidel Noguera Ahí A Rafael Hurtado También Rafael Trabajar con la derecha Ahí Cuidado Esa espalda Ahí Tiene que mantener La distancia Ahí Encontradas Aquí Amigos Los ocho Andales Apoyando ahí A Rafael Estuvo Hurtado Ataca La leza Por ahí Buena izquierda De parte Atacando ahí Estuvo Hurtado Fidel Noguera Estuvo Hurtado El combate Verdad Vamos a ver Que dicen los jueces Amigos Atacando Fidel Noguera Ahí A Rafael Estuvo Hurtado Amigos La gente Está nerviosa La gente Buena derecha De parte Buena mano De parte De todo Hurtado Fidel Noguera En pelea Que combate Amigos Combate 54 kilogramos Amigos Gancho Gancho Por ahí Hay emoción Hay emoción Hay emoción Aquí hay emoción Toma Para Atacio Estaba la derecha Ahí Estuvo La final La pelea Ahí está amigo Carlos López Amigos de Yondales con Salablanca Ahí está Pierre Noguera Con Denis Pérez y Pierre Noguera abajo Vieron en la esquina de Fidelito Cristo te ama Dice la espalda de Pierre Noguera Dios te ama, muy bien, bonito ese mensaje Porque es la salvación del Señor Jesucristo Agarra el fallo Dividida Victoria, 4-1 Gana Rafael, estuvo abrutado amigo de Chontales Bueno Pudo Fidelito, verdad Pero mi respeto para Fidel porque es un gran boxeador Y felicidades para el estuvo abrutado